Se le fue por ahí continuamos rápidamente con la música poníamos a toda la raza de Nayarit que está por ahí disfrutando esta noche para ir con otra melodía rápidamente su banda Agua Caliente de Tijuana con plasión de sonido y se suena así avanzamos, seguimos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!